Por los temas al estilo de Tierra Caliente Por ser pobre perdí tus amores Fui muy poco para tu querer Y queriendo cambiar tu destino Tú te fuiste por otro camino Y yo solo, muy solo quedé Te sentiste la dueña de todo Y quisiste el mundo correr Y ya ves te ha mareado la altura El placer marchitó tu hermosura Y hoy estamos al mismo nivel Que se siente llegar tan arriba Y de pronto tan bajo caer Que se siente paloma querida Contemplar que se acaba tu vida Sin tener quien te pueda querer Y esto es Estrellas de tu Santla, primo No pensaste que el paso del tiempo Y va a hacerte tu error comprender Y ya ves hoy estás acabada Ya no tienes brillo en tu mirada Y hoy estamos al mismo nivel Que se siente llegar tan arriba Y de pronto tan bajo caer Que se siente paloma querida Contemplar que se acaba tu vida Ni tener quien te pueda querer Y esto es Estrellas de tu Santla, primo Ahí les vamos otra vez Siempre, siempre le gustó lo bueno Aunque en la vil pobreza se crió A la espalda se echó humillaciones Y se dio a montones de niños ignoró Se propuso llegar a ser y grande luchó Contra el hambre y la pelea ganó En la lucha se topó a la suerte Y pa' arriba se fue de volada Ahora no anda mendigando un beso Ni deseando un tango como se pasaba A Dios gracias hoy tiene pa' eso Y pa' darse unos gustos que no imaginaba Los tropiezos de café, su escuela diaria Nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba a cien y cien pa' atrás se levantaba No se humillaba ni se quedaba callado Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio El que no lo quiera creer que no lo crea La verdad es que era pobre ahora el rico De ser nadie con los grandes se jodea Y los tropiezos en la vida Que al vencer cada día más fuerte Y échale primo Bien vestido y en un Lamborghini Cuando se trata de trabajar Si es pa' andar con la raza del terreno Y nada hace falta, se viste normal A la Virgen Morena agradece Tener lo que tiene y al pobre ayudar Ser humilde se trae en la sangre Eso dice sonriendo el amigo Lo que tengo aunque me lo he ganado No más es prestado De aquí nada es mío Con las manos vacías he llegado Y el día que me vaya Me llevo lo mismo Los tropiezos esta fue su escuela diaria Nunca tuvo quien le tendiera la mano Caiba cien y cien pa' atrás se levantaba No se humillaba ni se quedaba callado Su trabajo todo el tiempo ha sido limpio El que no lo quiera creer que no lo crea La verdad es que era pobre ahora el rico De ser nadie con los grandes se jodea Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Y no pensaba en el amor Ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Devolviste mi luz Yo no sabía que con un beso se podía parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Cominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser preso de tus labios Descubrí que sí Porque no aprendí de ti Estrellas de tus ancla De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestra noche se alargaba Jamás pensé sentirme solo y frío y tonto Y un estando acompañado Después todo se volvió monotomía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo Y no aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía extrañarte tanto Ni desbaratarme Y que se secara en mi la luz Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Ahora que por fin te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con tus besos Iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarla tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Que todo lo aprendí de ti Que todo lo aprendí de ti Mariquita se llamaba La que vive justo el río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba La que vive justo el río Tápame con tu rebozo Que ya me muero de frío Mariquita se llamaba Música Música Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí A ver si me enojo yo Si porque me la llevé Su mamá se me enojó Ahora que me lleve a mí A ver si me enojo yo Música Y que suene bonito Música Mariquita dáme un beso Tu mamá me lo mandó Tu mamá mandaré en ti Pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Tu mamá me lo mandó Tu mamá mandaré en ti Pero en mi boquita yo Mariquita dame un beso Música Hoy no maldigo a mi suerte, hoy no maldigo a tu amor Solo maldigo a tu vida porque me sobra el valor Para sacarle una espina que me ha clavado tu amor Música Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otros senderos pa' ver si puedo encontrar Los brazos de otras mujeres para poderte olvidar De ti mi amor y mi vida sin que pudiera pensar Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Por eso ya que te marchas no pienses en regresar Música Que no te sigo adorando ya me cansé de llorar Voy a tirarme a los vicios para poderte olvidar Música Que fueras carta jugada que no se debe apostar Por eso cuando ganaste, te fuiste sin regresar Música Desde muy niño quedo sin padre Porque un cobarde se lo mató Música Fue limpia vidrios ahí en su tierra Y día como pudo sobresalió Música Mil cosas malas hizo en su infancia Y en ocasiones hasta robó Pero su madre con sus consejos Del mal camino lo rescató Música A los veinte años se fue pa'l norte Y en poco tiempo empezó a vender Música Primero gramos, luego pedazos Y después kilos hasta de a cien Música Música En poco tiempo volvió a su tierra De una manera muy diferente Traía una troca bien arreglada Le dio dinero a toda su gente Música A su viejita le dio un abrazo Y de inmediato se la llevó Varios millones pagó el muchacho Por una casa que le compró A sus amigos les da la mano Y a las mujeres les da su amor A los traidores les da pa'bajo Y a las parrandas les da sabor Música Hace unos días salió en la prensa Que un hombre muerto alguien se encontró Eran los resmos del asesino Que un día su padre le arrebató No digo el nombre Porrique no puedo Pero algún día se los diré Yo soy nativo de tierra caliente Tierra que nunca le olvidaré Música En medio de mis locos Música 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 Amaba a una mujer Eidolatrada Le di mi amor Creyendo que me amaba Música Pero hoy se burla De mi pobre corazón Música A ti por ser mi infiel Yo te perdono Música Música Y tú que eres mujer Lo ignoras todo Música Y Dios te dio Un corazón de oro Música Y a mi me dio Un corazón Para sufrir Estrellas Estrellas De tu ser Música 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 Maldigo Tu sonrisa Y tu mirada Música Maldigo Las caricias Que me hacías Maldigo Maldigo Música 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 Sigo la hora en que yo te conocí A ti por serme infiel yo te perdono Y tú que eres mujer lo ignoras todo Y Dios te dio un corazón de oro A mi me dio un corazón para sufrir Hay bigote con saco y corbata pero vean que vaina cuando se emborracha Conozco un amigo bien serio y bien presentado Le gustan las hembras y siempre anda enamorado Le gustan las hembras y siempre anda enamorado Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Con trompa y bigote con saco y corbata Pero vean que vaina hay cuando se emborracha Pero vean que vaina huy cuando se emborracha Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Su mujer lo cuida cada vez que está tomado Porque ella no quiere que le frieguen a su macho Porque ella no quiere que le frieguen a su machazo Pero hay un detalle que es muy bien sabido Se porta bien raro cuando está bebido Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Le da por sentarse en las piernas a sus amigos Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Hey primo Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Pobre hombre cuando se emborracha Y que se le moque la canoa Y que se le moque la canoa Y que la estrella Que radiante te percibe Brille más fuerte o se apague Solo Dios A Dios le dije muchas veces ya mi queja Lo que me duele tus infamias y traición Y ya el milagro ya tu amor reír me deja Si tengo fuerza Por olvidarte solo Dios Te di de mi alma Lo más grande y más preciado Mis sentimientos Mi fe y mi devoción Hasta la vida Sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo Ya había dado el corazón Y esto es de estrellas de tu salta chiquitita Ya ni te sueño Ni llorando me desvelo De vez en cuando Tu recuerdo es un fulgor Ni te maldigo Ni castigo Pido al cielo Se está muriendo Con tu amor este dolor Ni te perdono Ni te odio Ni te odio Ni creo que el mundo Como ayer es de los dos La paz del alma No se compra con dinero La paz del alma La regala La regala Solo Dios Te diré mi alma Lo más grande y más preciado Mis sentimientos Mi fe y mi devoción Hasta la vida Sin pensar te hubiera dado Que al fin y al cabo Ya había dado el corazón Escuchar de repente Que te vas Te lo digo tristemente Me destroza y no comprendo Como escribes un portal Este amor que tu y yo Nos juramos para siempre Sé que para ti lo nuestro Se acabó y no puede ser Pero yo sinceramente Corazón No te quiero perder Yo si te necesito Te amo tal y cual Como aquel primer día Que llegaste a mi vida Por favor no te vayas Amor no me dejes Amor quédate aquí Y especialmente para ti Estrellas de tu sangre Por todo lo que eres Para mí No podré olvidarte nunca Esta idea de marcharte No me gusta hasta de más Sé que lloraré por ti De eso no me queda duda Sé que para ti lo nuestro Se acabó y no puede ser Pero yo sinceramente Pero yo sinceramente Corazón No te quiero perder Yo si te necesito Te amo tal y cual Como aquel primer día Que llegaste a mi vida Por favor no te vayas Amor no me dejes Amor no me dejes Amor quédate aquí No te quiero perder No te quiero perder No te quiero perder Ay en el rancho Ay en el rancho que feliz vivía En esa casita donde nací yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles Así crecí yo Recuerdo el consejo de mi pobre viejo Que me lo decía con el corazón Sea un hombre tranquilo Formal y derecho Y quiere a tus hijos Como lo hago yo Me decía mi madre Con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Lleva a la calmada No estés angustiado Que todo en la vida Tiene solución Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas bramar Conseguí un trabajo Que me dio fortuna Lujos y dinero Yo pude lograr La vida del rancho Es como ninguna Y el ávido muerte Quiero regresar Soy la historia de un ranchero Que en busca de dinero Se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente Andar por el monte Y oír las vacas bramar Lo vi llegar una tarde A la cantina del pueblo Traía la cara muy triste Y hablaba con sentimiento Pidió una copa de vino Y le dijo al cantinero Ayer salí de la cárcel Y traigo un resentimiento Juanito nunca fue a verme Mi único amigo que tengo Tampoco fue Rosarito La mujer que tanto quiero Dame algo más cantinero Y escuchar con atención Sabes que soy inocente Sin embargo me aprecio Estuve pagando el pato Que otro tipo se almorzó Que otro tipo se almorzó En la prisión Los dos te jugaron chuegos Haciéndote una traición Se salió de la cantina Con rabia espuelo el caballo Rumbo a la casa del Judas Que ya vivía con Rosario Con la mirada perdida Llevaba metido el diablo Se oyeron cuatro balazos De esa tarde en el pueblito Juanito cayó bien muerto También murió Rosarito Andan tras de los rurales Ahora sí tiene delito